¿Qué pasó? ¿Cómo están mis queridos chivermanos de Látinos? Yo soy Omar Villarreal y vamos a estar platicando en este espacio de lo que pasa con el rebaño sagrado. Las chivas que para este torneo, para mí, mínimo están para llegar a la final. No sé qué ustedes piensen, pero vamos a estar desmenuzando por qué el Guadalajara en este Guardianes 2020 está para llegar a la gran final de la liga. Mínimo, chivermanos, pero mínimo. Empezamos porque tenemos cuatro grandes joyas del fútbol mexicano. El primero, Fernando Beltrán, un crack con tensión que tiene además, por supuesto, 10 partidos como titular del torneo pasado y Matías Almeida lo considera como el mejor futbolista de la liga. Imagínense que Matías Almeida diga eso de Fer Beltrán. El Tiba Sepúlveda es defensa central, tiene 29 partidos con chivas como titular y, por supuesto, el Tata Martino ya lo convocó a algunos partidos con la selección a unos microciclos. No ha debutado con la selección, pero dice Martino que es el sustituto natural de Héctor Moreno. Vámonos, así que ahí está el Tiba Sepúlveda. Y tercero, Alexis Vega. Para mí, el mejor futbolista que tiene el Guadalajara. 11 goles con la camiseta de Chivas. Cuarta joya del rebaño sagrado. Ojo, José Juan Macías. El futbolista que está mejor tasado en la Liga MX vale 10 millones de euros. Tiene 30 goles ya en la primera división y apenas tiene 20 años. Imagínense lo que puede llegar a ser Macías. Y yo, la neta, como chivermano, tengo sentimientos encontrados porque ojalá que se vaya Europa, pero al mismo tiempo ojalá que no se vaya para que nos haga campeones. Y hablando de campeones, Chivas tiene 5 campeones olímpicos en el plantel, así como lo oye. Luis Fernando Tena en el banquillo. Oribe Peralta, que está bien, no ha cumplido lo que se esperaba de él. Pero tenemos titulares Toño Rodríguez, Miguel Ponce, Irán Mier. Así que son 3 en la zona baja que han sido medallistas de oro. Y estos 5 que ya se colgaron un triunfo espectacular para el fútbol mexicano nos pueden guiar, obviamente, al camino del título. Y, por supuesto, vamos a hablar de las cifras del Guadalajara en los últimos 10 partidos. Fíjense nada más, incluyendo la Copa por México, donde fuimos subcampeones y que nos robaron la final contra Cruz Azul. El rebaño sagrado ha ganado 6, ha empatado 1 y ha perdido 3. Una efectividad del 63%, lo cual es muy alto. Dicho esto, mi pronóstico para las chivas de este torneo. 30 puntos en las 17 jornadas nos va a alcanzar para estar en los mejores 4 y directo a la liguilla. Y de ahí, ya les dije mínimo a la final. ¿Ustedes qué piensan? ¿Cómo les va a ir al rebaño sagrado en este torneo? Ya lo saben, dejen sus comentarios. Yo soy Omar Villarreal. Nos vemos en la siguiente. ¡Gracias!